Bueno, es su posición, de hecho es un tema ya político, pero desconozco qué tanto sea la presión de los señores, porque hay documentos que verificar y eso no se puede ocultar, porque yo soy de cierta bancada. De esta manera le respondió al regidor aprista, Eduard Berrocal, quien señaló que el comité conformado para resolver impugnaciones presentadas a las listas que participan en los comicios en los centros poblados Alto Trujillo y Miramar, se encuentra politizada. La regidora oficialista señaló que su trabajo será objetivo. Lo más común que se presenta es que ha ido a las elecciones o ha habido votaciones de gente que no son de lugar. Ese punto es básicamente lo que se ha presentado en esta oportunidad, pero sí ellos son la comisión para hacer las averiguaciones pertinentes. La concejal indicó que el trabajo del comité inicia el lunes y vence el 30 de noviembre, día de las elecciones en los dos centros poblados. Hasta esa fecha podrán resolver las apelaciones que se presenten a candidatos y listas, tal como se señaló al conformarla. Como se recuerda, el comité electoral está integrado por tres funcionarios de la comuna de Trujillo, hecho que despertó el descontento de los regidores de la bancada aprista.